¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a hacer la review de estos dos productos que les mostré en el último mini haul que hice que son los Monochromatic Monty Stick en el tono Glowling Mango y en el tono Luminous Berry Espero que les guste el video que verán a continuación Estos dos productos son de la marca EAD y están fabricados en China Se pueden ocupar de tres formas Rubor, sombra y labial La precaución que salía en el packaging es ocuparlo siempre con una brocha diferente para cada lugar Por ejemplo, si lo vas a ocupar para los párpados Tienes que ocupar una brocha solamente para los párpados, otra para las mejillas y otra para los labios Hoy día les voy a enseñar a hacer un look y vamos a probar estos productos ocupándolos para mejillas, párpados y labios Así que partiremos colocando Luminous Berry como rubor El producto se ve así Les voy a hacer un pequeño swatch Así se ve este Luminous Berry Y este es Glowling Marco Retiremos aplicando Luminous Berry como rubor Tomaremos esta brocha Tomaremos un poco de producto Siempre nos recomiendan aplicarlo con brocha Cosa que se puede generar contaminación cruzada Por ejemplo, la gente que tiene herpes Si se llega a aplicar con la misma barrita Donde tiene herpes, por ejemplo, el herpes de los labios que mucha gente le da Si después se aplica aquí en los labios Y después acá Y después los párpados les va a generar herpes acá y acá Entonces siempre tengan en cuenta eso Se haremos aplicando poquito a poquito Y podremos ir dándonos cuenta que es muy luminoso Que tiene unos destellos entre naranjo y rosado Aplicaré un poco más Para después pasar al siguiente Me encantó muchísimo Y se siente metada este cachete Así que aplicaré en el siguiente Me fascinó como un quedó Porque aparte de servir como blanco Se ve como si me hubiera echado un iluminador incluso Entonces me gusta mucho como se ve Me encantó Les puedo decir que me gustó mucho la aplicación Y ahora vamos a tomar Glowling mango Con una brocha plana Yo creo que este producto Se va a sentir como si tuviéramos Una sombra tipo Glossy En nuestro ojo Lo genial que nos promete este producto Es que podríamos hacernos solamente Un look casi completo En solamente una tonalidad Con estos productos Me fascinó como se ve Glowling mango Como sombra Se ve muy muy bonito Más que mango Parece toradito Y me fascinó Se ve estupendo En verdad me está gustando mucho Los tonos que nos dan Y los acabados que podemos lograr Solamente aplicando un producto Se parece como si hubiéramos hecho un look De muchísimos más pasos Y con mucho más producto Por último Con mi dedito Lo sacaré un poco Porque no lo quiero ocupar muy fuerte Y lo llevaré a los labios Tratando de darle Tratando de darle Un look como si fuera Deslavado Me fascinó este hermoso look Que le pudimos dar Deslavado Déjenme decirles que no se siente Humertante en los labios Y tampoco en nuestros ojos Solamente les da como ese look radiante Por así decirlo En nuestros párpados Y en nuestros labios Pero no los deja Así como Los look glossies Que son así como Medio pegajosos No Sino que no los deja Con ese acabado No se siente Me puedo fijar Que no se Ha amontonado En nuestra cuenca Por ejemplo En este Sí En el otro No Pero en este Sí se pudo marcar Pero en este de acá no Creo algo muy importante Que eso nos va a decir Que a lo largo del día No va a durar tanto En nuestros párpados Como puede durar En nuestros Hermosos Pechetitos Que se ve Espectacular Porque a mí me fascinó Otra cosa que también Nos podríamos dar cuenta Es que esto No promete Duración Salía que solamente Una vez Ha abierto Duraba seis meses Que era libre De crueldad animal Y era vegano Entonces Yo creo que es un muy buen producto Pero que yo lo seguiría Ocupando como rubor Aunque como labial Y como sombra Queda muy bien Pero no me va a servir A lo largo del día Sino que después Yo voy a comer Se me va a ir el labial Con el largo del día El calor Lo frío El estar pestañeando mucho Ver haciendo que se vaya Juntando cada vez más Y se vaya perdiendo La intensidad Que uno les dio Entonces Yo me quedaría ocupándola Solamente como rubor Y me encantó Me fascinó mucho Y se los dejo Mil por ciento Recomendados Espero que puedan ir Y se los compren Porque están Súper Súper Buenos Productos De Elf Me fascinan Y aquí sale Que viene 4.4 gramos Así que Cuento que igual Viene harto producto Para ser tan chiquitito Y Les dejo Mil por ciento Recomendados Estos hermosos productos De Monochromatic Multistick De Elf Así que Espero que les haya gustado El video del día de hoy Denle a like Suscribanse Abajito Y ya que están suscribiéndose Prendan la campanita De notificaciones Dejen un comentario De que otro video Les gustaría ver Aquí en mi canal Y además No se olviden Que subo videos Todos los sábados Así que Nos vemos la próxima semana En un nuevo video Chao Adiós 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 Gracias por ver el video.